En este nuevo mundo, ¿qué es lo que en él dibujarás? El encuentro que tuvimos repentino fue, del hilo del camino que se tejé El destino que extravesó, que bromasará, las páginas que en blanco pasarán Y no importa cuántas veces renazcamos este calor, hemos de seguir buscándonos Para encontrarte aquí, juntos caminar, al final teniste en el camino No hay, aunque estos simples son, más preciados serán Tu miedo, los días quiero pasar, para apuntos reír, contigo llorar En el mal final que en el camino hay, tu mano tendré y la tomaré Y no soltaré jamás Inevitable se volvió, esa confusión, en la cual siempre me veo encontrado Donde el límite existirá, claro no será, y las luces y sombras se podrán cruzar La realidad que frente a mí existirá, quiero creer que hasta siempre podrá continuar En el gran eje que empezó a funcionar, y ahora una nueva aventura empezará Traer de nuevo aquí, demonias que faltan, pues quisiera comprobarlas Sé que es lo que creerás, y que elegirás, aun si no hay una respuesta absoluta Pues si estoy aquí, solo contigo, el miedo no me vencerá Aun si el ahora de este jardín, de caja frágil y débil, se puede perder E inclusive a ti, no te dejaré ir En este nuevo mundo, que es lo que, en el dibujarás Mirando hacia el cielo azul, y desear Aquel futuro que demandé Nuestras almas encontrarán Y un vínculo al final creará En este nuevo mundo, que es lo que, en el dibujarás Y un vínculo al final creará Y un vínculo al final creará Gracias por ver el video.